¡Tiempo! Este rapero yo no sé qué le ha pasado Creo que con el tiempo se ha convertido en talado Pero que sabes que es lo que ha pasado En el pasado tú eres bueno En el presente es sólo un subestimado Un subestimado tarado A ver dímelo parado Está sentado huevón, creo que te ha chicao No sé, mientras tanto has esnifado ¿Por qué tanto la nariz te has agarrao? Nuevamente, ¿para qué? Hacemos mal y has knockado Pero sabes que este no encaja Y date cuenta, en este momento tengo las cartas de la baraja Por eso es que trata, pero es que no encaja Yo estoy acá demostrando que la cabeza también se baja También la cabeza se baja Se llama impotencia, se llama soberbia Hermano, te voy a provocar una hernia discal Al final, hermano, eres un yardental Quieres superar, pero sólo tu estilo suena demasiado superficial Superficial, pero es que no tienes nivel Y al parecer con todo lo que haces te juro nada que ver Es que es la impotencia la que sueles tener Al pensar que no has logrado ser lo que quería ser No es nivel, no es nivel, hermano, no es para que lo alucines He hecho lo que he querido e ilustrado, hermano, hasta he trabajado en cine Es que chucha me vas a decir tú de las vivencias Hermano, te faltan demasiados años para que tengas algo de experiencia Pero por qué esas cosas vienes y ahora le exhibes Que trabajaste en el cine, es por eso que la película te la vives Es acaso por eso que sales a la calle y te rías malandro O un gánster, o supuestamente de los malos Cual malandro, hermano, hermano, aquí una estatua erijo es fijo Yo no vivo la película, yo te la dirijo Hermano, te tengo de hijo, en cualquier prefijo hay sufijo Para mí matarte es algo fijo